No todos somos periodistas, pero todos somos periodistas. En 2014 nos acreditamos por primera vez. Fue una tarea tan ardua como enriquecedora. A partir de ese día, nuestro proyecto académico se fortaleció. Y por qué no decirlo, también maduró. Hoy volvemos a vivir otro proceso de acreditación. Nos visitarán varios evaluadores externos. Lo que supone nuevos desafíos. Para ti. Para ti. Para ti. Para ti. Para ti. Porque si la carrera. Tu carrera. Sacredita, todos lo hacemos. Te mantendremos informada. Te mantendremos informado. Sigamos mejorando. Sigamos mejorando. Sigamos mejorando. Sigamos mejorando. Sigamos mejorando. Sigamos mejorando. Sigamos mejorando.